El secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer que en el estado suman 49 defunciones y 283 casos positivos de COVID-19. Además, señaló que hay 545 casos negativos, 111 sospechosos y 88 personas han logrado recuperarse de la enfermedad viral. Añadió que en Guerrero hay 27 municipios con contagios confirmados, 39 con vecindad y sin contagio, así como 15 sin vecindad ni contagio. De la Peña Pintos sostuvo que ante este panorama, Guerrero se ubica en el lugar número 16, tanto por tasa de incidencia como por número de casos. Explicó que del 10 al 29 de abril se han presentado 234 casos. Por ello, pidió a la población extremar precauciones y seguir las recomendaciones correspondientes. Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que ya se están tomando las acciones correspondientes, tanto en el tema de salud como en el económico, sobre la situación que se vive en Iguala, en donde se registraron 39 contagios de empleados pertenecientes a una comercializadora. Reiteró su llamado a la población para que respete las medidas sanitarias y evite la movilidad, con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.